Cada mañana el sol nos dio en la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié lo hacía soñar No era raro verlo en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugerida Ver la novela en la televisión contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Y es que el suspiro será por mí Y es que el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir y acariciar Al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias y reía Cada caricia en la cocina Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimene Era sencillo Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar Me va a extrañar al despertar Y es que el suspiro será por mí Y es que el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Cuando el día llegue a su fin Me va a extrañar 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 Gracias.